Ha sido una legislatura difícil, una legislatura difícil a la que hemos hecho frente con cabeza y con corazón, trabajando duro y pensando en las personas. Pero no está todo hecho, quedan muchos retos por abordar y muchas, muchas personas a las que seguir ayudando. Y en ese camino el gobierno de la región de Murcia tiene que seguir trabajando con vosotros. El presidente del Ejecutivo Autonómico ha hecho balance de la acción de gobierno durante la legislatura. Un periodo en el que se han invertido más de 21.500 millones de euros en políticas destinadas a sanidad, a política social y educación. Otro de los datos que permite hacer balance de estos cuatro años son los 20.000 afiliados a la seguridad social que la región ha ganado desde el año 2019 para situarse en récords de empleo. La rebaja de impuestos que elevan el ahorro fiscal hasta 1.400 millones de euros. Los casi 3.300 profesionales sanitarios más que hoy trabajan en la región con respecto a hace cuatro años y la anticipación en la pandemia. Y de cara al futuro, Marisol, López Miras ha hecho una defensa del trasvase Tajo Segura. Sí, la protección del Tajo Segura ha sido esta legislatura y seguirá siendo uno de los objetivos del gobierno regional porque dice López Miras que no sólo hablamos de agua sino que hablamos de vida y de futuro y que por ello van a recurrir en los tribunales e impugnarán todo aquello que ponga en duda la continuidad de esta infraestructura. En el balance, el jefe del Ejecutivo Regional ha destacado que en estos cuatro años se ha fortalecido el estado de bienestar con inversiones en política social, en sanidad y en educación, que se ha apostado también por el crecimiento económico, por la bajada de impuestos y por la protección del mar menor y del medio ambiente. Ha dicho además que se han cumplido con los objetivos que se marcaron al inicio de legislatura, como era el de hacer crecer a la región de Murcia, el de cumplir con la ciudadanía y también protegerla. Ha reconocido López Miras que la legislatura ha sido difícil marcada por la pandemia y ha remarcado que a estos cuatro años se les ha hecho frente con corazón y cabeza. En la educación está el futuro y cumplimos con la educación. Más de 3.000 familias tienen ahora acceso a la educación gratuita de 0 a 3 años y vamos a llegar a las 5.100 familias en el curso 24-25. Cumplimos con los hogares, con las familias. Más de 9.400 familias han recibido ayudas para acceder a un hogar o para permanecer en él. Cumplimos con la bajada de impuestos. De hecho, somos una de las cinco regiones de toda España con los impuestos más bajos. La región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma de toda España en gasto sanitario. Cuatro de cada diez euros van destinados precisamente a la sanidad. Somos la primera comunidad que ampliamos el cribado de cáncer de mama a las mujeres de 45 a 74 años. 100.000 mujeres más se incorporan a este programa. Recurriremos a los tribunales e impugnaremos todas, todas aquellas decisiones que pongan en riesgo la continuidad del trasvase. Tajo segura porque esto supone atacar nuestro futuro como región o el de nuestra economía o el de nuestras familias. Siempre. Sociedad civil y empresarios han arropado a López Miras en este acto de balance de legislatura. Destacan el esfuerzo realizado de esta legislatura en la que se ha vivido una crisis sanitaria, económica y social. Ponen de relieve la recuperación y crecimiento de la región y la necesidad de que la comunidad continúe en esa senda.